Y como primer punto vamos a pasar lista, señorita Secretaria General, sirvase pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valarizo Núñez, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay que ver un señor alcalde. Muy bien, tenemos con un pleno y vamos entonces a la aprobación de dos actas que tenemos en mesa. Vamos a someter a debate el acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 23 de agosto del año 2012. Aquellos miembros del Consejo que estén o que quieran hacer alguna observación, si no hay observaciones, entonces procedemos a votarla. Aquellos que estén a favor de aprobar esta acta, por favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. El señor Molina se abstiene porque estuvo de licencia, aprobado por mayoría. Siguiente punto, perdón. A ver, en la sala, necesito un poco más de silencio en la sala, por favor. Segundo punto, es el acta de sesión extraordinaria del Consejo de fecha 29 de agosto del año 2012. ¿Hay alguna observación? Si no hay observaciones, por favor, vamos a poseer a su votación. Aquellos miembros que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. El señor Molina también ha sido aprobada por mayoría con la abstención del señor Silva, que estuvo de licencia, ¿no es cierto? Efectivamente, igualmente quisiera disculparme en la anterior, tampoco estuve presente. Ah, correcto. También usted estuvo de licencia. Entonces, el señor Silva, por haber estado de licencia en las dos actas, se abstiene lo mismo que el señor Molina en la primera acta. Y la regidora Carmen Chauca en las dos, en la primera. Bueno, les pido que estemos más atentos, por favor, porque esto nos ayudaría a estar generándole una más sencilla labor de fiscalización a la señorita Secretaria General del Consejo. Bien, muchas gracias. Entonces, han sido aprobadas las actas. Vamos a pasar a la sección despacho. ¿Qué tenemos en despacho, señorita Secretaria General? Sí, señor Alcalde. La Secretaría General ha recibido varios documentos, los mismos que voy a dar a lectura. La primera es una carta de la señora Isabel Olivera, dirigida a usted, la misma que expresa una felicitación por esta interesante iniciativa de su gestión en relación a la tarjeta BEPM, al haberlo incluido en el programa de incentivos vecino puntual de Miraflorino. Acaba de recibir también la folletería con las guías de beneficios y promociones de este programa y cree que no solo será beneficioso, sino también gratificante recibir una atención especial, como la que usted nos ha dado a conocer. Los mejores deseos de éxito por el avance de este y otros proyectos que se han anunciado oportunamente y que está segura contribuirá al progreso del distrito. Saludos cordiales de la señora Isabel Olivera. El otro documento es también una carta dirigida a usted, el mismo que dice estas líneas para expresarles un cordial saludo y aprovecharlas para testimoniarle mi sincero agradecimiento por su amable carta citada en la referencia, por intermedio del cual me hace llegar la tarjeta BEPM. Al respecto, considero esta acción como un instrumento muy eficiente de acercar a la autoridad y a la administración municipal con sus vecinos de una manera especialmente motivadora y generadora de buenos beneficios para los contribuyentes que pueden observar la atención de la municipalidad por crear permanentemente mecanismos de contacto e incentivos para sus administrados. Deseando que todos sus objetivos de trabajo se vayan cristalizando por el progreso de nuestro amado distrito, expresa usted los sentimientos de mi especial consideración y estima. Muy atentamente, el señor Luis Miguel Castañeda Marín. El otro es un oficio suscrito por el regidor metropolitano Luis Felipe Calvimontes, de mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme esta comunicación a fin de expresarle un cordial saludo y a la vez resaltar la valiosa contribución de su gestión con la promoción de la conservación de los inmuebles antiguos e históricos del distrito de Miraflores. Importante medida que permitirá la conservación de bienes culturales de la ciudad, otorgándole a los vecinos la oportunidad de apreciar y valorar nuestro patrimonio. Aprovecho la ocasión para formular votos por el éxito de su gestión, asimismo transmitirle las seguridades de mi consideración y estima personal. Muy atentamente, Luis Felipe Calvimontes, regidor metropolitano. Y el otro documento es una carta dirigida por la Organización Panamericana de la Salud, el mismo que voy a dar lectura. Distinguido señor alcalde, adjunto, me permito hacerle llegar a usted una carta de invitación para participar como panelista en la Mesa Redonda Ciudades Activas, transformando las comunidades para el crecimiento inteligente y saludable que se llevará a cabo en la ciudad de Washington en el marco de las actividades programadas por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, OMS, el Colegio Americano de Medicina Deportiva y el Banco Mundial para celebrar la Semana del Bienestar. Mucho agradeceré a usted hacernos llegar su aceptación a esta invitación con el fin de estar en condiciones de hacer los arreglos necesarios para asegurar su concurrencia al evento mencionado. Hago propicio a la ocasión para hacer llegar a usted nuestro más profundo reconocimiento por su permanente y dedicada labor como alcalde de la Municipalidad de Miraflores en pos de crear condiciones e incentivar comportamientos saludables en beneficio del bienestar de la población. Atentamente, el señor Luis Fernando Leanes, representante en Perú de la Organización Panamericana de la Salud. Muy bien, con relación a este último punto, voy a pedir que si lo consideran pertinente los miembros del Consejo, me permitan que pase esto a la orden del día. Aquellos miembros que estén a favor, si lo han expresado en el señal de conformidad, va a pasar a la orden del día y lo veremos como un punto más de la agenda. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. La estación informes, señor alcalde. La estación informes, la señorita regidora Carmen Chaco Valdés ha presentado un informe en relación a su viaje realizado en Costa Rica. Que entiendo lo va a sustentar ahora, ¿verdad? De acuerdo. Buenos días, señor alcalde. Efectivamente, del 19 al 25 de agosto viajé a Costa Rica representando a la Municipalidad de Miraflores, al Congreso Internacional de Gobiernos Locales, Estatales y Empresas Líderes Globales, el cual estuvo basado en ofrecer y compartir experiencias exitosas en materia de desarrollo, gestión local, gestión social, empresarial, así como gestión de planificación municipal. En dicho evento participaron 32 representantes, entre alcaldes, regidores y funcionarios de los diferentes países. Este congreso tuvo una singular connotación por la que su estructura estuvo debidamente, básicamente en dos partes, el vivencial y en otro aspecto fueron las reuniones de trabajo cuyos alcances voy a mencionar. Visitamos las ciudades de Costa Rica, en la cual tuvimos una exposición realizada por el alcalde y sus funcionarios. Luego viajamos al cantón de Grecia, a Sáchis, a Punta Arena, y estos cantones, Grecia es digital, Sáchis típicamente turístico artesanal y, bueno, Punta Arena turística. Cabe indicar que en la Municipalidad de Grecia hicimos una sesión de trabajo donde uno de los temas fue el gobierno digital que tenemos aquí en Miraflores, el cual interesó a los alcaldes y los funcionarios. También visitamos la cooperativa COPE Victoria, RL, Cooperativa de Productos de Caña de Azúcar, Café y Servicios Múltiples, donde recibimos una exposición sobre el uso de los desechos agroindustriales y ahí me llamó mucho la atención el servicio de recolección y gestión de aceites vegetales usados y su transformación en biodiesel. Esta transformación da por resultado que las empresas, el 50% de lo que recogen y transforman es para el municipio y el 50% es para la empresa que realiza esta transformación. Esto lo recogen de los restaurantes, cafeterías, etc. Nosotros presentamos a este Congreso las buenas prácticas en gestión municipal por las que se manifestaron que la Municipalidad obtuvo la certificación de 11 y estas son las que han sido llevadas teniendo éxito Basura que no es basura dentro del tema ambiental, Miraflores Inclusiva y Accesible, que fueron las dos premiadas. Luego Renuévate con Miraflores, Miraflores lee y así sucesivamente las 11 experiencias las presentamos. Que dio de resultado que los miembros que participaron en este Congreso han pedido venir al Perú para poder ellos vivir estas experiencias. Eso creo que es uno de los logros más importantes que hemos podido obtener de esta visita. Es todo lo que voy a informar, señor alcalde. Muchísimas gracias. ¿Hay algún otro informe en mesa? Señor Luis Molina. Gracias, señor alcalde. Buenos días a los colegas, a los funcionarios y a los vecinos. Quiero informar que en sesión de acta, de la sesión extraordinaria del 28 de agosto del 2012, donde se trató el tema de la declaratoria de emergencia con relación al suceso del marejón Balta, hubo una aclaración de parte de usted, señor alcalde, de parte de la regidora Larco, en el sentido que yo había manifestado que no era miembro de la comisión, que me había equivocado que no era miembro de la comisión de asuntos jurídicos. Y me invitaba a analizar la transcripción, lo cual en este momento le manifiesto que he analizado la transcripción y yo correctamente aparece en la página 3, en la cual digo que sí, que soy miembro de la comisión de asuntos jurídicos. Por lo tanto, parece ser que habían escuchado ustedes mal, tanto usted como el regidor Larco, lo cual simplemente es lo que quería aclarar. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muy bien. Usted acaba de aprobar el acta, o sea que no hay ningún problema en ese aspecto. Es como ahorita que acaba de decir en sesión del 28 de agosto, cuando la sesión fue el 29. Entonces, a veces hay lapsus, lapsus lingüe, cuando se expresan algunas cosas. Pero bueno, en todo caso no son muy trascendentes. No sé si hay algún otro informe. Señora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Continuamos con nuestras charlas Miraflorinas y en esta oportunidad quiero invitar a todos los que nos siguen a asistir el próximo martes 25 en este salón de actos a las 7 de la noche para escuchar a la comunicadora, periodista y también entrevistadora Milagros Leiva. Ella es la que conduce el programa No Culpes a la Noche y viene ese día para hablar sobre anécdotas de una entrevistadora. Entonces, la cita es el martes 25 de septiembre a las 7 de la noche en este salón de actos y el ingreso es libre, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. También tengo que resaltar la participación que tenía por usted como la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura con relación a lo que fue la discusión en estos debates que se armaron entre jóvenes del distrito que fueron debates muy interesantes. Son debates que tienen por finalidad ir generando y formando cultura y ciudadanía en los jóvenes y en aquella oportunidad también participó la mencionada periodista que quedó muy impactada positivamente por el nivel del debate de los alumnos miraflorinos. Muchas gracias por la participación entonces. Bien, no sé si hay algún otro informe. Me dice la señorita secretaria general que ella tiene otro informe. Adelante, por favor. Sí, el gerente municipal, el señor Sergio Mesa Salazar, nos ha hecho llegar el informe número 004-2012-GM-MM en relación al viaje realizado a la ciudad de Ocala, Florida, Estados Unidos por el periodo comprendido del 15 al 23 de agosto a fin de realizar la inspección, conformidad y pruebas a aceptación en fábrica del camión de rescate bomba adquirido en la licitación pública número 007-2012-CE-MM para la adquisición de una unidad bomba con escalera telescópica giratoria con plataforma, canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura. Este informe, señor alcalde, se encuentra a disposición en la Secretaría General si algún miembro del Consejo Municipal quisiera tener mayor información al respecto. Bien, muchas gracias. Regidora Patricia del Río de Olavide tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los vecinos y al Consejo también a la próxima Feria Internacional de Flores organizada por Perú Flora y la Municipalidad de Miraflores. Su inauguración es el miércoles 19 en la noche y durará hasta el domingo 23. Es una feria que ya se ha repetido, es la cuarta feria sumamente interesante donde se además convergen compradores y vendedores de flores internacionales y también de nuestras provincias. Repito, invito a todos a este evento que es sumamente importante para Miraflores. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún otro informe en mesa. Si no lo hay, vamos a pasar entonces a los puntos ya de agenda. Orden del día. Proyecto de ordenanza que regula la licencia de funcionamiento, autorizaciones derivadas, autorizaciones conexas y autorizaciones temporales en el Distrito de Miraflores. Al debate. Sí. Señora regidora, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. La ordenanza 263, que es la que aprobó el reglamento de otorgamiento y licencia de funcionamiento en el Distrito de Miraflores, ya tiene cinco años, fue aprobada en el 2007 y se ha requerido algunas modificaciones ante la necesidad de integrar, actualizar, armonizar, agilizar y simplificar, sobre todo, el marco normativo existente para la obtención de licencia de funcionamiento en el Distrito de Miraflores. Nuestra municipalidad ha considerado conveniente la adecuación de los criterios establecidos en la normativa vigente a la problemática y requerimientos actuales de los agentes económicos, promoviendo así el desarrollo de sus actividades. Si bien dentro de una política de respeto a la seguridad jurídica de la inversión privada, incentivando la actividad económica grande, mediana y pequeña. Y decididos a remover cualquier traba a la generación de empleo y de oportunidades de negocio, pero sobre todo preservando y priorizando la naturaleza netamente residencial del Distrito. Además, se ha incorporado a unos lineamientos establecidos por Indecopy en relación a la regulación de horarios y exigencias de requisitos máximos para acceder a una autorización municipal de funcionamiento. En ese sentido, voy a resaltar algunas bondades de esta nueva ordenanza. Ante la necesidad de una regulación horaria en el Distrito, se observan dichas consideraciones. La presente norma fue prevista una restricción enfocada en mérito a zonas y giros desarrollados. Siendo ello así que se han previsto cuatro tipos de horarios. Uno, el ordinario, que rige desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas para todos los establecimientos comerciales del Distrito, con excepción de giros como los de bazar, bodega, florería, panadería, pastelería, gimnasio u otras cuya naturaleza justifique el inicio de sus actividades diarias las 6 horas de la mañana. Otro horario es el extraordinario, que es 24 horas para los giros de centro de salud, farmacia y otros ya contemplados en la misma ordenanza 263, con la inclusión de giros de cabinas de internet y establecimientos comerciales de expendio de comida rápida, o sea, autoservicios. Ambos, lógicamente, ubicados en zonas de comercio metropolitano. El otro horario es el especial, desde las 23 horas hasta las 3 de la mañana, horas hasta las 3 horas del día siguiente, para restaurantes de tres tenedores o más cines, teatros y salas de convenciones, discotecas, pubs, karaoke, salas de recepción y bailes. También excluyendo de aquel las cafeterías con venta de licor por copas que ejercerán sus actividades en un horario ordinario. Y por último, uno, el horario limitado, que es de lunes a viernes desde las 8 hasta las 18 horas y sábados de 8 a 15 horas, que regirá para aquellos establecimientos que por la naturaleza de su giro puedan generar ruidos molestos, tales como las actividades relacionadas al mantenimiento y reparación de vehículos, automotores, reparación de efectos personales, o sea, en otras palabras, para los talleres. Este horario especial de licencia de funcionamiento percibe un fin legítimo, que no es otro que el de la protección de los derechos a la tranquilidad y a la salud de los vecinos, evitando que se genere una contaminación sonora. Esta limitación en los horarios establecida en esta norma se encuentra sustentada en las numerosas llamadas efectuadas por los vecinos del distrito, por ruidos molestos generados por el desarrollo de estas actividades locales y comerciales, sobre todo las destinadas al esparcimiento, como son discotecas, pubs, karaoke, restaurantes y espectáculos. Otra novedad de esta ordenanza es un poco en el tema de simplificación administrativa, es que permita a una empresa o a un giro o razón social en el tema de la organización societaria, ya sea por fusión o decisión, simplemente darle la licencia con el cambio o la unión de empresas sin tener que volver a foja cero, porque antes se volvía a foja cero y comenzaba con un nuevo trámite de licencia. Eso, sin embargo, se puede realizar solo en el caso que la licencia no sufra ninguna modificación o alteración o remodelación en el local y no exista cambio de giro, ni que cambie la actividad. Y la otra novedad también es para las utilizaciones de retiro en vía pública, solo se va a permitir en estos espacios mesas y sillas, después vidrio transparente y que sea cerrado con vidrio transparente y que sea diferenciado del techo. Bajo ningún supuesto se permitirá un cerramiento fijo. Y además, otra novedad es que se incluye el giro de librerías en las cafeterías o restaurantes. Esto es un tema de modernidad que se ha dado que varias librerías o varias cafeterías han incluido librerías en sus locales. Y la otra novedad es que se regulan los eventos en espacios públicos, como filmaciones, campañas, fiestas infantiles en parques y matrimonios en playas, estableciéndose las limitaciones en cada uno de los procedimientos. Eso es todo. Gracias, señora Alcárez. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a proceder a debatir. Si hubiese algún debate con relación a esto que se ha informado, si no lo hay, entonces procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresan los señales de conformidad. Se ha aprobado entonces por unanimidad esta nueva ordenanza. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Cámara Peruana del Libro, con el objeto de desarrollar la 33ª Feria del Libro Ricardo Palma. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado también por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, con el objeto de establecer las bases de colaboración recíproca que contribuyan a incrementar la detección oportuna de plagas forestales y ornamentales. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. También ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Vamos a ir al 4.5, porque el 4.4, según hemos acordado en el consejillo, lo vamos a retirar. 4.5, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de los muebles dados de baja que se detallan en la resolución de Gerencia de Administración y Finanzas, número 183-2012-GAF-MM, de fecha 6 de agosto del presente año, a favor de las Asociaciones de Integración Nacional de la Juventud, INADEJ, y Traperos de Magus, Villa El Salvador. Debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor. Perdón, ¿hay una duda? Sí, hay una duda en mesa antes de... Lo que pasa, señor alcalde, buenos días. No habíamos... En lo que habíamos hablado en consejillo era sobre Traperos de Magus. Ese sería el 4.5, el que acabamos de votar, que sacábamos de mesa. Sí. Vamos a salir de dudas para que no quepa ninguna situación que no sea clara. Le pido a la señorita Secretaria General que verifique el tema. Para estar absolutamente seguros. Porque los veo con caras de dudas, no quiero que eso exista. Por favor, señorita Secretaria General. Sí, señor alcalde. El punto número 4.4 efectivamente se va a excluir. Es en relación a las donaciones que estaban efectuándose a una asociación, EMAUS, Madre Teresa de Calcuta, que está efectivamente en relación a la conversación que habíamos tenido en el consejillo. Sí, el 4.4 es el que hemos excluido y hemos votado el 4.5. A ver, por favor. Lo que tengo acá, de acuerdo a lo que tengo en la página web, en lo que nos han enviado, el 4.4 es el proyecto que da... ¿Dónde está tú? A ver, perdón. No, no, eso no, el proyecto. Lo que me habías mostrado. El 4.5 es el que dice Trapero Semadús de... Es el que da la Asociación Nacional de la Juventud, INADEJ, y Trapero Semadús de Villa El Salvador. Y el 4.5 es para el Politécnico Seleciano de la Congregación Seleciana del Perú, Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. Salvo que hayan cambiado el orden en la página web. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, por favor. En el punto 4.4 hay un solicitante que dijimos su nombre adentro del consejo, del consejillo, perdón, no lo quiero repetir por razones de privacidad, que está involucrado en un tema que podría ser un tema delictivo. Y este señor que hace la solicitud representa a Trapero Semadús Madre Teresa de Calcuta, que es el punto 4.4 que hemos nosotros excluido. Esa es la razón. Por eso que creo que no hay ninguna duda, se aclara la duda, hemos excluido el 4.4, hemos votado correctamente el 4.5. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Remy Valareso Núñez por el periodo comprendido entre el 25 al 28 de septiembre del 2012 por motivos personales. Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Por si acaso. Bien, vamos a proceder a votar esta solicitud del regidor Valareso. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresar el señal de conformidad. Ha sido aprobado por... ¿Usted vota a favor de su solicitud, no? Por unanimidad. Puede votar, no hay ningún problema. Muy bien. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la formalización del acta que contiene los acuerdos y compromisos del proceso de presupuesto participativo y su respectivo cronograma tentativo de actividades contenido en el denominado informe final de resultados del proceso del presupuesto participativo para el año fiscal 2013. Bien, esto tiene que ver con lo que se ha aprobado en la sesión previa del CCLD. Entonces, vamos a proceder a votar si estamos de acuerdo con aquello. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. También ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Tenemos algunos puntos más. Señora secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Washington por el periodo comprendido entre el 20 al 22 de septiembre del 2012, inclusive, a fin que participe en la mesa redonda de políticas tituladas Ciudades Activas, Transformando las Comunidades para el Crecimiento Inteligente y Saludable, a desarrollarse el 21 de septiembre del 2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Quiero hacer una precisión antes de la votación que este viaje no le va a costar nada a la Municipalidad de Miraflores. Es un tema que está siendo asumido por el Banco Mundial, que es la sede donde se desarrollaría esta reunión. Bueno, someto entonces a votación de los presentes esta licencia solicitada. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresar la nacionalidad de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, yo voy a solicitar que los miembros del Consejo se sirvan a exonerarnos de la aprobación de las actas o del acta pertinente para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresar la nacionalidad de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. No habiendo más temas, se levanta la sesión. Gracias.